Hoy lunes hemos concluido la primera sesión de trabajo con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de llegar a un acuerdo para obtener un empréstito por la suma de 1.750 millones de dólares, los cuales serían desembolsados por el Fondo en el transcurso de los próximos tres años. Más importante aún que los mismos recursos a los cuales nos daría derecho que podríamos acceder mediante este acuerdo es el prestigio del Fondo Monetario Internacional en los mercados de financiamiento internacionales y locales. En estos mercados se considera que aquellos países que tienen en vigencia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son países que tienen una trayectoria macroeconómica y de crecimiento de la deuda adecuada y que por tanto tienen un riesgo que está siendo controlado adecuadamente. Esperamos al cabo de estas dos semanas poder llegar a un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional, que sea amigable para la población costarricense y que sea también viable en términos financieros y en términos políticos. Fondo Monetario Internacional en el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional.